amigos qué tal buenos días buenas noches buenas tardes espero estén bien hoy vamos a hablar acerca de las dudas más importantes dentro de EA Access qué es para qué sirve y por qué es tan importante en estas vísperas de FIFA 21 así que sin más preámbulo vamos a hablar de ello qué significa EA Access bueno EA Access es un servicio exclusivo de Electronic Arts EA que te permite acceder a ciertos títulos con anticipación y también te permite acceder a juegos o a títulos en una biblioteca exclusiva que tiene que ver EA Access con FIFA 21 fácil te permite jugar 10 horas anticipadas el juego es necesario haber comprado FIFA 21 para gozar de estas 10 horas no son totalmente dos cosas distintas si tú compraste EA Access tienes derecho de esas 10 horas de FIFA 21 cuál es el costo de EA Access bien el costo de EA Access lo manejamos en dos términos precio mensual y precio anual sinceramente el anual lo omitimos a no ser que quieras disfrutar de la biblioteca que he visto anteriormente sin embargo creo que para nosotros los ciferos lo único que nos importa es las 10 horas anticipadas para ver de qué va el juego para aquellos que tradean para este tipo de personas no en mi caso particular simplemente quiero las 10 horas para tenerlo antes y ya está vale entonces cuesta 65 pesos esa suscripción vale importantísimo y como bien dice la imagen te permite tener 10 horas anticipadas ya lo dijimos muchas veces y además ahorras un 10 por ciento en compras digitales de cualquier juego de Electronic Arts a partir de qué fecha podré gozar de estas 10 horas muy sencillo a partir del primero de octubre por lo tanto si tú piensas comprar access asegúrate que cuando lo compres abarque hasta la apertura del juego hacia todos es decir si tú compraste el juego anticipado que te lo van a dar el 6 de octubre entonces procura haber comprado tu access hasta la fe en el punto que te permite esa apertura por ejemplo 6 de septiembre 6 de octubre me explico para que así el día 6 de octubre aunque te quiten el access hombre tú ya tienes el juego por el otro lado si tú compraste la versión estándar pues comprarlo el 9 de septiembre para que así tú lo puedas gozar hasta el 9 de octubre ahora imaginemos que ya estamos dentro de esas 10 horas ya estamos en el 1 de octubre ya tienes tus 10 horas etcétera etcétera me puedo acabar las 10 horas en diferentes días si si puedes de hecho cuando inicias Ultimate Team o cuando inicias mejor dicho FIFA ahí te va diciendo cuántas horas te quedan vale entonces si supongo que a lo mejor jugaste el 1 de octubre dos horas y el 2 de octubre jugaste otras dos horas pues te quedan seis entonces las puedes diferir puedes acabarte tus horas en un día bueno o en varios días no hay problema para qué consolas sirve y y access exos one playstation y origen o sea pc una pregunta muy importante tengo que comprar access o y access con la cuenta que juego fifa sí sí porque de esta manera obviamente esas 10 horas se van a añadir a tu perfil de fifa no a tu cuenta de fifa es muy importante eso puedo transferir las horas de una cuenta nueva en la cual compré access para mi perfil en principio no pero nosotros aquí siempre encontramos algún tipo de forma entonces más mantente conectado mantente suscrito porque hay maneras de jugar más 10 horas si las hay si las hay vamos a ver si en este en este momento podemos encontrar las encontramos en fifa 19 las encontramos en fifa 20 de hecho te invito a buscar en el canal hay un vídeo que dice cómo cómo funciona y si funcionaba yo jugué más de 10 horas en mi cuenta principal antes de la liberación del juego final entonces vamos a investigar vamos a ver cómo se puede pero yo en principio digo que sí se podrá y para terminar cómo es el proceso de adquisición de access es muy sencillo puedes hacerlo desde la propia consola o desde el navegador aquí simplemente es a tu gusto vamos a ver el ejemplo en pantalla tenemos aquí por ejemplo la interfaz inicial de la página la cual te dejo en la descripción para que puedas acceder mediante un clic te va a abrir esto tú le vas a dar en donde dice join now o unirte ok te das ahí y vamos a irnos a la siguiente página te va a pedir que escojas tu plataforma en este caso xbox one playstation o pc en este caso ya sea xbox one o playstation yo escogí xbox one porque yo pertenezco a esa consola al darle xbox one bueno básicamente te pregunta qué es lo que quieres mensual o anual aquí ya vimos dos precios anteriormente así que va a estar en español vale lo que yo te voy a pasar es en español ok no hay problema escoges mensual y automáticamente te va a dirigir y obviamente tendrás que iniciar sesión con xbox le das confirmar te va a mandar a una serie de pagos pagas con tu tarjeta de crédito o débito no sé dependiendo y así sería lo más sencillo por otro lado si lo quieres hacer desde consola también es valido lo importante es que entiendas a la perfección que debes de comprar access vale en la fecha correcta es decir no lo vayas a comprar antes porque si no esas 10 horas nunca van a existir tienes que comprarlo haciendo cuentas como lo dijimos anteriormente que abarque del primero de octubre al 6 de octubre vale eso que quede muy claro muy muy claro o 9 de octubre en este caso si compraste la estándar y bien amigos hasta este punto hemos terminado el vídeo si te gustó y te pareció útil deja tu like suscríbete y si tienes alguna duda más acerca de este tema de access déjala debajo de este vídeo para que podamos responderla y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo un abrazo